Donde se fueron los moros que no se quisieron vivir, como cantaba Fernando Villalán, donde de verdad aparecen los palacios, las hermanas, de Brijas, de Apatella, Zona, Nace. Pero luego se fue trasladando, y tengo que decir, en aquellos primeros años de campeonatos de España, ya el último, entre otros, y al decir, entre otros, me cortaba para ver esos cambios de pies que venía haciendo cada dos trancos, hacia adelante, paso atrás, y salida, en arremetida con impulsión, hacia adelante de nuevo, ahí, y colocando el caballo, en la posición correcta para salir de nuevo hacia atrás, saliendo a una mano y a otra, como mandan los cánones. No es malo, está en el rubio, es del rubio, donde hay maestros, donde, como decía, muchísimas gracias. Viene montando a Betoven, un toallo hispano-arabe, propiedad de un gran amigo también nuestro, don Manuel Méndez. Si entre nosotros encuentra algún socio del club de tenis, le rogaría, por favor, que encendiera las luces de la última pista. Se lo agradeceríamos enormemente, porque nos daría bastante luminosidad en esta parte de la pista. Repito, algún socio del club de tenis, que haga el favor de encendernos la pista esta, más cerca de nosotros. Bueno, ya tenemos, vamos a bajar, a bajar un poquito el tono de la música, y yo bajaré el tono de mi voz, también. Tenemos, decía, a Betoven, el hispano-arabe de Capa Torda, caballo español, agravizado. Es, sin duda o duda, hasta la llegada del ángulo, o del inglés, el caballo magnífico para el campo. El caballo, que además de ser valiente, tenía resistencia, y tenía nobleza. Es el caballo para la faena del campo, que además se le entregaba siempre a las señoras o señoritas, o a los niños en los cortillos, también por aquella nobleza que el caballo le caracterizaba, quizás por lo español. Aunque tengo que decir, que por el árabe, también, el caballo árabe, es un caballo noble, con mucha resistencia, con sas, con carácter, pero con nobleza. Hay que saber tratarlo, pero no hay fe, y visto, caballos, árabes, de pura, raza, domaos, en doma vaquera, enganchaos, y muchas modalidades, y son magníficos, realmente, quizás bajito de estatura, pero realmente, caballos extraordinarios. ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Y como diga, José Fuentes, no cosa extraordinaria, porque, no cabe la menor duda, que hay que cuidar muchos detalles, de lo que es, el vestir, el saber estar, tanto del jinete, como de la mujer. La mujer, en este caso, va a premiar, se va a premiar, por parte, de la organización, por parte, de la Asociación Cultural, Amigos del Caballo, aquella mujer, que luzca, que venga, luciendo, ese traje, el flamengo, mejor, la que venga, mejor, a la tabiada, me supongo, que habrá un jurado, preocupándose, por ahí, de estar, mirando, y, comprimiendo ya, a ver, a quién se le va a entregar, el premio, mientras que, abandonábamos, un poco, a Rafael Jaén, en esos, trabajos, al paso, describiendo, piruetas, al paso, directas, piruetas, inversas, también, pasos, el caballo, cruzando, los pies, y las manos, sin avanzar, apenas, hacia adelante, es nuestra loma, esa loma del campo, la loma, de las acas, campera, la de tu perra, pago, como me gusta, mirarte, decía el hombre, a caballo, a milla, en el alma mía, cuando el sol, de media tarde, pintan, tu sombra y la mía, en esa tierra de arte, tierra de mi Andalucía, donde los jinetes, nacen, con un son, de buquerías, y los caballos, se hacen, frente a toros, de correa, y luego, la definía, de esta forma, compuesta, a mi jaquilla, que alegre, su caminar, llevaba su artilla, hecha, la crie, entre sacar, la carita, muy bien puesta, con las orejas, pelas, y la cobra, recogía, con el nuevo, y un campero, que más quisiera, el torero, andarlo, el torrella, el día, que anda, esta jaquilla, mía, realmente, en ese poema, se describe, el arreglo, de la haca, de campo, y es así, porque, el jinete, de campo, que montaba, a su caballo, sin saber, cuando se iba, a bajar, o cuando iba, a volver, al cortillo, en esos traslados, de las reces, cuando iban, de la marisma, a la sierra, o a las rastrojeras, y se llevaba, días, y días, solamente, tentaba, la cabezada, para que no, niega, de la hierba, o del rastrojo, y el pupé, la arrollaba, por el suelo, llenándose, desde abrojos, al igual, que la cola, y las crines, y de ahí, se dio, en entre sacarla, y rajarla, y la cola, la acudaba, para que el barro, o también, los abrojos, no se denredaran, en ella, todo tiene su porqué, en esta loma bendita, que es, la loma andaluza, la loma, de este campo andaluz, galopando, sobre la mano derecha, describiendo, esos círculos, a la misma mano, para enlazar, en ese apoyo, y vean ustedes, como Oaxaca, venía, mirando, con toda la inculubación, no solamente, de su cuello, y su cara, hacia el sitio, donde va, sino toda su volumbre, vertebrante, primero la cara, las espaldas, rodeándose a pierna, interior del jinete, y por último, la grupa, nunca la grupa, debe anteponerse, a la espalda, o a la cara, del caballo, galopando, y dando esas, medias vueltas, sobre el aire, del galope, trabaje, muy vaquero, y ahora, el galope, a la mano contraria, en ese semicírculo, que cambió, y arreó, o avivó, el aire, del galope, para de nuevo, repetir, esas medias vueltas, en la otra pista, a ver, vamos a arrear, arrea tu caballo, capitán valiente, que los caballistas, tenemos la vida, vendía la muerte, y tembla, tembla, para coger la vuelta, el caballista, compañero, y el compañero, de su caballo, lo dice aquella letra, la mirada, siempre envío, bajo el lado del sombrero, ayudando con la escuela, que el canto, del compañero, es, el que le ayuda, en el trabajo, y el jinete, tiene que cuidarlo, y mirar por ahí, para que, y ahí tenemos de nuevo, abe, y palón, y en el talón, brujen, suenan regueles, nadie de los dibujes, fuera pinceles, y lo normal, y lo importante, es, lo que se queda, escrito, en la retina, del espectador, exigente, que estamos mirando, a veces, para criticar, pero también, para alabar, aquello, que se hace, y en el que, aquello, que es bueno, por eso, lloro siempre, a los jinetes, que cuando están, con muchos, están en competición, están muy pendientes, de que el caballo, no le robe, en punto, no le saque la cara, que no le haga, cualquier cosita fea, les digo, estamos entre amigos, estamos en el silición, vamos a demostrar, la mayoría, de nuestras actas, muchísimas gracias. Gracias.